El caos ordenado de la India, la entropía que mantiene estable al país asiático, es el tema de las pinturas del sevillano Daniel Franca que se exponen en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Doce obras componen la muestra Viaje a India, Entropía, que recoge las emociones y experiencias de un viaje de tres meses que Franca realizó en 2016 y en el que pasó por localidades tan diversas como Udaipur, Bombay o Nueva Delhi. Cuento como un occidental sin haber pisado Asia nunca, llega aquí y algo se rompe en su cabeza, entonces pues esa entropía es parte de todas las obras de la exposición, de todas las piezas. Franca define su primer contacto con la India como un choque brutal, un impacto que trata de plasmar en sus cuadros, en los que el desorden estable del país asegura se ve reflejado en un templo ardiendo o un palacio que flota sobre el agua. El artista quería representar de esta manera su imaginario, el contraste de ver un mono saltar por un balcón, una vaca cruzar la calle o un niño volar una cometa sobre una ciudad llena de tráfico. Un contraste que se deja ver también en los tonos de sus pinturas en las que los paisajes se vuelven color amarillo melocotón bajo la luz mágica del atardecer. La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de marzo y en sus paredes se presentan también decenas de fotos tomadas durante el viaje y un mapa en el que está detallado el trayecto que recorrió Franca. Elementos que se suman a las pinturas de este sevillano y que ayudan a entender y a mirar a la India desde los ojos de un occidental.